Eh, siguen saliendo noticias, le voy a leer otra, dice, crece la conspiración para echar a Sánchez. Dice, cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez, dice Raúl Piña. Pura rumulogía, porque el presidente, al menos al día de hoy, está decidido a intentar agotar su mandato. Mirada larga, no concibe otro escenario. De hecho, el mensaje que ha trasladado a Junts, a modo de presión para que apruebe la amnistía sin cambiar de nuevo su redacción para incluir todos los delitos de terrorismo y alta traición, es que él seguirá gobernando, haya o no perdón. A Sánchez no le sacas de Moncloa ni con agua caliente, no se irá. Pierdan toda esperanza. Pero otros están hablando de que, sobre todo, alcaldes, diputados provinciales, autonómicos, etc., gente que no está, digamos, encerrada, están ya levantando la voz de la rebelión. Es cierto que él va a intentar llevarlo hasta el último instante. Este hombre no es un hombre sin escrúpulos, sin ningún tipo de empatía con el prójimo y si tiene que cargarse el Partido Socialista, se lo cargaría tranquilamente con tal de seguir gobernando. Pero, ¿usted cree que esas elecciones europeas pueden ser el punto de partida? O sea, el punto de inflexión, las gallegas han sido ya un mazazo que no se lo esperaba, pero las europeas puede ser el punto de inflexión que marque ya su situación? Sí, es posible. Es posible. O sea, yo no creo, desde luego, que las europeas, que si tienen un resultado desastroso el Partido Socialista, no creo que las elecciones europeas provoquen en absoluto la caída de Sánchez. Más podría ser en determinado momento si Sánchez considerara necesario o imprescindible convocar elecciones que estamos hablando de otra cosa. Pero yo no creo que vaya a ser la caída de Sánchez. ¿Por qué? Porque Sánchez ya ha perdido las elecciones generales. Es decir, ha perdido elecciones, pero sin ningún escrúpulo ha seguido gobernando con apoyo de todos aquellos que quieren destruir el Estado y dividir la nación. Entonces, claro, una persona sin escrúpulos puede seguir gobernando. Y por otra parte, esa amenaza de la que hablaba usted, don Jesús, la amenaza a los partidos golpistas, a los partidos separatistas, es efectiva. Es decir, Sánchez ya abiertamente tiene su poder, saca su poder de su falta de escrúpulos y del apoyo de todo aquel que quiera destruir el Estado y dividir la nación. Es decir, Sánchez es la cabeza del partido, del partido en el viejo sentido del término, la cabeza del grupo de españoles que quieren destruir el Estado. Entonces, claro, mientras no tenga escrúpulos va a seguir en el gobierno. Yo creo que va a seguir en el gobierno, difícilmente todo lo que usted quiera, pero va a seguir en el gobierno, aunque no aprobara los presupuestos, aunque no consiguiera aprobar los presupuestos, y me temo muy mucho que casi en cualquier circunstancia, porque es que no tiene ningún escrúpulo, no lo tiene. Pues efectivamente, no lo tiene. Veremos lo que pasa. Don Asís Timerman, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran abrazo a ustedes y que ojalá me equivoque y Sánchez termine muy pronto. Efectivamente, ojalá, ojalá. Que Dios le escuche. Cuídese mucho, don Asís. Igualmente.